Siempre vestido de negro, barba larga y un colmiño que colgaba de su cuello Es que hay varios recuerdos de cuando vivía el viejo, paseando en el salado en la carreta se arma pago en fotorreos Prendiendo un gallo andaba bien risueño Los cero uno cachas de oro calacas en resignadas adornaban bien su apodo Un cuernito de disco y uno con huevos de toro Decidido a entregarme y al bajarme me respondieron con plomos La perra andaba ardida y va con todo De niño el bueno y el malo dos diablitos que en la penileta hallaron y marcaron El rojito era el bueno y el diablo negro era el malo Anillos, calaveras en sus manos y el vin la den en retrato Aspecto talibán causaba impacto Señor Vicente Zambada lo esperaba me fui antes con mi barba y con mi manda Compadre siga firme siempre fue un hombre de talla Como agradezco al Javi fue mi sombra y a mi compadre Barrasa Siempre al pendiente en las buenas y malas Mil cosas lo apasionaban pero lo que más amaba su familia era sagrada Ahí dejo a mis princesas y a mi pequeña Renata Junto a mi frijolito acá en el cielo yo siempre voy a cuidarlas También a mi pecosa se le extraña El chino lo hizo sargento y lo enterraron equipado como lo quería el viejo La 5.11 cachucha y todo de negro Es una malresca de su corrido también la de amor eterno Y así fue como alpinis despidieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!